hola bueno espero que me escuchen y si no me escuchan intentaré ponerle subtítulos a este vídeo este es el compost que trabajamos bueno este es el compost que ya estaba avanzado el día de la sesión presencial de compost en casa este era el que ya estaba andando y que le agregamos solamente material seco para restarle un poco de humedad este compost desde aquel día no lo he tocado hoy es 14 de junio así que ya tiene más de dos semanas aquí sin haberse tocado voy a ver entonces qué es lo que ha pasado con él él se ha mantenido acá en el búnker así que no me lo llevaba para casa lo dejé acá vamos entonces a sacarlo la bandeja que está acá para ver entonces cómo está el material ok bueno les cuento que ya el olor es diferente no es como el de ese día que olía como abinarado o así no ya ya se está llegando al olor de tierra mojada que está cool quiere decir que el avanzado se ve obviamente mucho menos húmedo que aquel día entonces en el fondo no hay lixiviado lo que sí que bueno aquí hay todavía cartón húmedo que es el cartón que ha recibido pues toda la humedad del material lo que sí veo es que pues ha progresado bastante bien yo nada más lo dejé ahí como desde ese día yo no lo he tocado o sea que eso fue un seren a las mujeres de ese material lo que voy a hacer ahora entonces es revolverlo con el material que había estado encima porque que está encima sigue seco para que entonces ese material seco de repente quede más incorporado incorporado a la mezcla pueda terminar de absorber lo que es la humedad y entonces se mantenga andando este compost que yo creo que ya le debe faltar poco para estar prácticamente listo así que vamos a revolver bueno ya revolvió el material quedó para poder como que meter las partes secas dentro del mismo material si ya el olor es totalmente distinto ahí pueden ver que a pesar de que aún está un poco húmedo ya no he estado con húmedo como la vez pasada y en realidad él ha seguido avanzando quizá uno estaría tentado en echarle más material seco pero lo veo innecesario considerando que hay todavía muchos pedazos que están bastante secos y que pueden seguir absorbiendo la humedad y en sí el material pues lo que ustedes ven es que ya parece una tierra que tiene pedacitos de del bueno del cartón y del papel manila pero también los pedacitos de cascara huevo y en realidad es lo que más se distingue fuera de algunos pedacitos de maderita que eran de una planta que piqué y que metí en este compost ya de ahí todo lo demás pues no se distingue verdad así que bueno lo que voy a hacer ahora nada más es pasarlo de vuelta aquí a su estanque y con esto ya terminamos esta revisión listo y entonces así quedó ya el compost nuevamente acá bueno ha perdido volumen como es de esperarse y como yo en este pot en este tanque no tengo tapa lo que voy a hacer es que le voy a poner encima pues una una poquito de cartón de huevo más que todo para que lo tape porque idealmente esto tuviera una tapa porque lo voy a tapar pero sin impedirle como que deje la aire acción lo voy a poner así y entonces se va a quedar nuevamente reposando quizá lo vea dentro de una semana o dentro de 15 días dependiendo de mi tiempo pero ya el proceso está andando listo